Amigos, qué gusto tenerlos aquí en nuestro programa Tu Derecho, una vez más. Sean todos muy bienvenidos. Los peritajes y traducciones peritadas son requeridas para documentos certificados ante una autoridad nacional o internacional. Hoy vamos a tener una práctica especial con el licenciado Marcelo Estrada, quien nos ayudará a despejar algunas dudas con respecto a la función que realiza un perito traductor. Sabremos además en qué documentos es necesario que un perito traductor intervenga y firme el documento, qué requerimientos se necesitan para que se haga una traducción oficial. También descubriremos cómo las nuevas tecnologías ayudan a esta profesión a que realice mejor su trabajo. Yo soy Laura Marrero y recuerda que el acceso a la información es tu derecho. Iniciamos. Muy bien, amigos, vamos a entonces empezar con el tema de hoy. Licenciado, muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación y gracias a la Universidad de Montemorelos. No, cómo no. Vamos a hablar acerca de los peritos traductores. Existen peritos evaluadores, pero vamos a hablar de los peritos traductores. ¿Qué son ellos? Bueno, pues el perito traductor viene siendo un especialista, un lingüista, autorizado por el Tribunal Superior de Justicia para realizar traducciones oficiales de documentos que se van a presentar ya sea de forma dentro de juicio o fuera de juicio. Hay peritos traductores que traducen inglés o francés, alemán, portugués. Todos los idiomas que existen en el mundo pueden ser incluidos en la lista que tiene el tribunal de peritos traductores. ¿Y entonces qué es una traducción oficial? Bueno, pues una traducción oficial viene siendo el documento que expide el perito traductor. Le traen un documento, lo más común, un acta de nacimiento, por ejemplo, del inglés y hace la traducción oficial al español. Es otro documento que emite, el cual sella y firma, ¿verdad? Para que éste tenga validez dentro de México o en el extranjero. Exacto. De eso le iba a preguntar justamente, ¿cuál es el alcance de la validez de estas traducciones oficiales? Pues sí, ese es un tema interesante que de hecho nos preguntan bastante. O sea, la gente cree que porque se hace aquí localmente no va a tener validez la traducción en el país a donde va el documento con su traducción, lo cual no es cierto. Es al contrario. O sea, la autoridad certificadora o que da las autorizaciones, pues es el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, en el caso aquí del Estado de Nuevo León. Y pues es la autoridad idónea para poder autorizar a esas personas que hacen las traducciones. Entonces, la traducción tiene total validez y se puede utilizar en México y en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Sí, no debe haber absolutamente ningún problema. En cuanto al documento, pues el documento, pues ese ya es otro tema que igual se puede apostillar o legalizar, depende al país a donde vaya a enviarse el documento. O si se va a usar aquí en México, pues no habría necesidad de hacerlo. Y entonces, si por ejemplo, yo tengo una partida de nacimiento y la mandé a traducir. La traducir tiene que ser, por ejemplo, la voy a utilizar para el exterior, por supuesto. Entonces, ¿esa traducción tendría que ser después del apostillado o se puede realizar antes? Y una vez que se apostille, se apostilla la traducción también. ¿Cómo sería el orden? Ok, sí, también es una pregunta muy común. Pues mira, vamos a poner un caso específico. O sea, tú traes tu acta de nacimiento, naciste en Nuevo León, entonces vas a enviar esa acta a Alemania, por ejemplo. Entonces, primero que nada, tienes que sacar un acta vigente, o sea, reciente. Después tienes que acudir a la unidad de legalizaciones, porque Alemania, por ejemplo, forma parte del convenio de Laya, entonces se aplica la apostilla. Se expide la apostilla, se le pega, es una papeleta que se la junta al acta. Posteriormente, haces la traducción tanto del acta como de la apostilla, y ese documento, pues ya es el paquete completo que puede enviarse al extranjero sin ningún problema. Excelente. Amigos, no se separen, ya vamos a regresar con más de este tema con el licenciado. Nuestros usuarios de Facebook tienen la confianza de ponerse en contacto con nosotros para seguir con las preguntas y respuestas. En este caso, Rosario Martínez pregunta, ¿puedo tramitar el pasaporte de mi hijo el mismo día del registro de nacimiento? Así contestan nuestros abogados de la Universidad de Montemorelos. Sí, para ello deberá consultar en la sección de pasaportes, requisitos para menores de edad, en la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si tienes más dudas, con gusto te atenderemos. Bien, ya estamos de regreso para seguir hablando de los peritos traductores. ¿Cómo, en qué manera ayudarían o están ayudando las nuevas tecnologías, el avance tecnológico al trabajo de las traducciones? Pues, ayudan bastante, ahorita el avance tecnológico está haciendo el trabajo de los peritos traductores muchísimo más fácil. Existen lo que se llaman ahora las CAT, que es Computer Assisted Translation. Esas CAT son memorias de traducción. No es como Google que le picas un botoncito y te da una traducción ahí más o menos de la idea. No es eso, o sea, el factor humano siempre está ahí. Son memorias. Es una base de datos que poco a poco va aprendiendo de tu estilo de traducción y de tal forma que tienes, conforme va avanzando tu trabajo y tu experiencia y vas cargando la memoria, pues automáticamente empieza a traducir cosas que tú ya hiciste, de las cuales tú ya tradujiste anteriormente. Entonces, si por ejemplo yo hice la traducción de un acta a través de una CAT, pues la siguiente acta pues ya vas a ver el CAT, los términos y me la va a llenar. No es automático, no es algo así que no hay revisión, no. Uno tiene que revisar al final de cuentas, pero sí acelera el trabajo de traducción. Eso es uno de los grandes avances que se tienen en cuanto a traducción de textos, que puede servir para cualquier tipo de traducción legal o técnica, ¿no? Ok. Y de las obligaciones de los peritos, ¿qué podríamos decir? Porque cada profesión tiene su obligación, ¿no? ¿Cuáles serían las de ellos? Pues yo diría que la obligación más importante de los peritos traductores es la honestidad. La honestidad, ¿por qué? Porque de repente ha sucedido con nosotros, llegan con un acta de nacimiento del extranjero en la cual viene algún dato equivocado y quieren que la corrijamos y eso no es posible, eso lo tienen que hacer ellos en el extranjero. Esa sería la forma en que tendrían que tramitarlo, entonces nosotros no lo pudiéramos hacer. No podemos decir. Tenemos que poner exactamente lo que dice en el acta. Entonces, básicamente la principal obligación, la honestidad. La honestidad y también hay que rendir dos informes al año. Perfecto. Bien, en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de los tipos de traducciones que existen, qué clase de traducciones existen. Así que a nuestros queridos amigos televidentes los invitamos a que sigan con nosotros, no se separen y tomen nota de todo lo que estamos diciendo en este programa porque es para su beneficio. Ya regresamos. Hola, bienvenidos a Un Camino a la Música, un programa producido desde el Conservatorio de Música de la Universidad de Montemorelos. Los invitamos a disfrutar de este proyecto que hemos pensado para toda la familia. Esto es una experiencia nueva para mí. Estoy descubriendo la conducción orquestal. Dentro de todas las vertientes que tiene la música, semana tras semana iremos por un sendero diferente. La etapa de los cero a los seis años es cuando el ser humano construye las plataformas de su desarrollo. Y la música es una herramienta fabulosa. Expertos y alumnos de piano, guitarra, canto, instrumentos de metal e instrumentos de madera, entre otros, serán algunas de las personas que conocerán en nuestro programa. Bienvenidos. Nuestros usuarios de Facebook preguntan, soy extranjero y perdí mi documento migratorio. ¿Qué debo hacer para tramitarlo de nuevo? Así responden nuestros abogados. Debes tramitar la expedición del documento migratorio por reposición ante el Instituto Nacional de Migración. Se requiere que el incidente se reporte en el CODE y presentar los documentos y pagos correspondientes al trámite de reposición. Debes consultar los requisitos en la página oficial del INM. Si tienes alguna duda, con gusto te atenderemos. Llama al teléfono 826-263-0900 ext. 2052. Muy bien amigos, ya hemos llegado al último segmento del programa de hoy, con el licenciado, pero todavía nos queda de qué hablar. En el segmento anterior quedamos pendientes de responder, ¿qué clases de traducciones oficiales existen? Bueno, pues con respecto de ese tema te puedo comentar que hay dos tipos de traducciones oficiales. Las que son dentro de juicio y las que son fuera de juicio. Las que son dentro de juicio son cuestiones que el juez tiene alguna duda o existe una discrepancia en cuanto a algún término. Una parte dice que significa una cosa, otra parte dice que significa otra. Entonces el juez pide el auxilio de un experto, un perito traductor, y ya te hace la solicitud, ya emites un dictamen. Y la otra pues viene siendo la traducción fuera de juicio, que es la que se utiliza para traducir desde diplomas hasta contratos, manuales, todo lo que requiera sello y firma de perito, sería la otra gran vertiente. Ok, para uso nacional e internacional. Así es, uso aquí o en el extranjero, sin ningún problema. Ahora, ¿cómo es una persona para ser un experto en la traducción oficial, para ser un perito traductor? Bueno, pues primero obviamente tener los estudios, la experiencia, y hacer la solicitud al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Respecto a los estudios, ¿hay algún estudio específico? Pues puede ser, puede ser desde el licenciado en lingüística, alguna especialidad en idiomas, porque hay que recordar que traducción no nada más es inglés, o sea, puede haber peritos de francés, portugués, japonés, cualquier otro idioma. Entonces, se hace la solicitud al tribunal, si el tribunal aprueba la solicitud, pues ya te emite un nombramiento, y ese nombramiento no te convierte en un empleado del Poder Judicial, eres un auxiliar en la administración de la justicia. Ok. Así es como, es el término, auxiliar en la administración de la justicia. Ok, entonces después de eso, de tener tus estudios. Entonces, hace la solicitud, si te aprueban, te dan tu nombramiento, el tribunal no tiene todavía algún alineamiento para un sello o algo así, pero por lo general lo tenemos con nuestros datos, y todo documento que expide, lo sellamos y lo firmamos, hablando que nosotros hicimos esa traducción. Esa traducción, perfecto. Ahora, estuvimos hablando en los segmentos de teoría acerca del apostillado. Entonces, quizás las personas pueden llegar a confundirse entre el apostillado de un documento y la traducción oficial. ¿Qué relación, qué diferencia, qué pasa entre estos dos asuntos? Sí, la verdad, de hecho es un tema que sí, de repente la gente se confunde. A veces nos hablan y quieren el apostillado de un acta de nacimiento, y lo que quieren decir es que quieren una traducción oficial. Confunden los términos. Sin embargo, sí son términos, o sea, son conceptos que sí están muy relacionados. Por lo mismo, de que las traducciones oficiales se hacen muchas veces porque el documento va a viajar al extranjero, va a irse al extranjero. Exactamente. Entonces, para que tengan validez los documentos expedidos en México, tienen que o legalizarse o apostillarse. El apostillado se hace aquí en el estado de Nuevo León, y va acompañado de la traducción, en el caso que el documento vaya a algún país en el que no hablen español. Ok. Entonces, por eso a veces hay cierta confusión al respecto, pero son conceptos diferentes, sin embargo, sí van mucho de la mano. Muy de la mano. Excelente. Bueno, muchas gracias, licenciado. El tiempo se nos está cortando, pero agradecimos mucho a su compañía y la información que compartió con nosotros. Al contrario, muchas gracias y felicidades por el programa y por tener las puertas abiertas para que les podamos enseñar a la gente sobre diversos temas. Exactamente, claro que sí. Así que, amigos, a ustedes también les agradecemos por habernos acompañado hasta este punto del programa. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook, Tu Derecho. Y también puedes pedir una cita particular con alguno de los abogados de la Escuela de Derechos de la Universidad de Montemorelos. Esto ha sido todo por este programa. Los esperamos próximamente. Comuníquense con nosotros y disfruten de la información que les brindamos acá. Hasta pronto. ¡Gracias!